Y hola que tal, los saluda Abduxativa y acá jugando I wanna be the guy Como ven ahí, estamos poniendo esta mierda acá, ok Como ven ahí, yo ya llegué a prácticamente estar en el checkpoint Que voy a practicar por casi media hora Pero el chiste es verme sufrir, ¿no? Bueno, no voy a grabar acá porque salto y automáticamente disparo y grabo Bueno, vamos a ver, comienzo hoy Como todos los hombres, vamos a hacer de cero Porque no voy a grabar, bye Ok, se puede practicar mucho Y de ver algunos videos de Bardock Porque la verdad yo se practico de todos los videos de Bardock Que bueno, di the guy Y todos Llegué ahí Por media hora, sí, cliente Ya le agarran la onda a las ticnicas, ¿no? Como ven, ya le agarran la onda Ya le agarran todo esto a la onda, ¿ves? Es práctica, gente, es práctica Esta huevada acá es práctica nada más Y me llevó media hora a llegar ahí Y dije, puta madre, mejor O juego O juego Y grabo, ¿no? O juego y grabo Grabo ahora sí Porque te hurles Bueno, vale Este juego es práctica más que todo No, 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 no es este Nada del otro mundo Por ejemplo En las espinitas de mierda que hay acá Mucha gente se pica siempre en la de arriba Fíjate en la de abajo, ¿no? El truco en la espinita de abajo Cuando tú pasas en la espina de abajo Automáticamente volteas Bueno, fíjese El truco ahí, el truco ahí Un truquito de mierda que hay ahí Tengo que llegar a ese punto otra vez No, no, otra vez Es mi meta Llegar a ese punto otra vez Pero grabando Ya ahí me doy Acá me voy 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 Pero tienen que tener paciencia Bueno, acá ¿Ves? Acá Uno Acá Uno Acá Eh, eh ¿Vieron? Las putitas tienen que fijarse en la punta Simplemente de abajo Una vez que pasas en la punta Automáticamente te mueves No te fijes nunca en la de arriba Es el de abajo A ver Acá me voy a llegar Ya Está uno Acá otro Está salto Sí Bien Bien Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Conchata madre Lo hice Lo hice Lo hice Bueno Y acá tengo que saltar Y disparar Ya Grabé 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 Sigamos Con la patoaventura Bueno La madre Bueno, a menos estamos acá ya Eh Ya llegamos al checkpoint O ven ahí Eh Por la razón Tienes que me arrasar acá Bueno Eh Creo que tengo que saltar ¿No? Y apendejarlo No sé A ver Eh Bueno O sea Acá no sé qué mierda hacer Voy a llegar a check Voy a llegar a check Estamos de check Oye ¡Chaco de mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Bueno Está muy bien Está muy bien Está muy bien Estamos aprendiendo Bueno Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo ¡Ah! Bueno No importa Eh La punta de ahí Está un poquito chistosa Creo que La segunda Sí la puedo hacer Está mal Pero Esa punta Como que Tienes que moverte Un poco Rápido 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 Un poco ¡Ah! 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 Bueno Tienes paciencia Paciencia ¿Ya? 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 ¡Uh! ¡No! ¿Qué hice huevón? ¿Qué hice? ¡Ah! 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 No sé ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Paciencia, hueón! Me cagó el avión arriba, me cagó el de abajo. Así que... ¡Tum, tum, tum, tum! Hay que ponerse siempre en el medio de la tablita esa o en el borde izquierdo. Porque uno que cae es que mu... ¡Pum, no me moví, carajo! Si no te vas a la mierda. Así que tienes que tener mucho cuidado, mucha paciencia, mi querido... ¡Panawall! 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 Bueno... Tengo un segundo, hueón, hueón, hueón... Tengo una vida y... ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Panawall! ¡Tum, tum, 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 tum! No hay que desesperarse. Tranquilo, tranquilo. No se desesperen. Esto no es como la new. Tengo acá. Tengo acá. Eh... Bueno, seguimos acá. No es como la new que desespera Inesto. Esto es... ¡Paciencia, gente! ¡Paciencia! ¡Hagas altas! ¡Eh! 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 ¡Madre! ¡Eh! ¡Es paciencia, todo! ¡Paciencia, paciencia, 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 paciencia! ¡Ah, madre, hueón! Ahora... Ahora se me hace difícil la puntita que está arriba, eh. Ahora se me hace... Se me hace difícil la punta que está ahí arriba. Esta no. La que cae solamente... Te pones acá en el lado izquierdo. ¡Ahí! ¡Avanzas! ¡Ya! ¡Ahí! 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 ¡Llega! ¡Uno! No sé si es por arriba o es por abajo. No tengo la mínima idea, hueón. No tengo la mínima idea de dónde ir. Les digo la verdad. No tengo la mínima idea, hueón. Ahí sí no tengo la mínima idea, hueón. Mueve... ¡Dada mierda! ¡Siga! ¡Tum! 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 Tranquilos, eh! ¡Aca se mueve y se mueve! ¡Aca! Ya. Acá, se mueves y ya está. Acá saltas, doble salto y acá… Acá. Un salto nomás acá, aquí, aquí, aquí. ¡Aaah! ¡Ay no! es por abajo es por abajo es por abajo vamos aca carajo es por abajo es por abajo un salto por aca otro salto aqui ay no chope con la punta es por abajo estoy seguro que es por abajo a ver a ver aca como le digo a la izquierda se mueve un poquito aqui un doble salto aqui un saltito aca no mas ay chope con la paleta a ver 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 para jugar esto estoy viendo los videos de Vergeuk para poder guiarme porque si no los veo estoy c****o cuando me odias les digo yo veo guia de tal persona ¡Casi llego, weón! Bueno, y bueno, y veo la vía de Dios, de barro No, pero me acuerdo Pero claro, estoy jugando difícil, no estoy jugando normal ni fácil, eh Está en hard, weón Estoy sufriendo en hard ¡Ay! Bueno, pues vamos a ver, un rato más Si no sale, creo que es por abajo, eh Me voy a fijar en mi guía Saltamos aquí Un solo salto acá Y... Y... ¡Un минутa de baños! Bueno, yo siempre estoy pincho de ahí ¡Ay, qué huevón! Niño huevón ¡Oye, si la mía hay! ¡Qué huevón! A ver, saltamos acá Y, vamos por aquí El doble salto aquí Un saltito aquí Y el puto botón del입 innovations Que me descontrol de mierda A ver, voy a ponerle pausa al video Y me voy a fijar si estoy bien Si es por abajo o es por arriba Así que le voy a poner pausa al video Y regresamos en un momentito Y bueno pues, ya vi Ya vi el video, la guía Tengo que irme por arriba, weón Es todo por arriba Es todo por arriba No es nada del otro mundo Como ven ahí, me estaba fijándome la guía Y es por arriba, weón Es por arriba Es por arriba, o sea Lo que Bardock hace es Salta en medio Y de ahí, van a ver Mando un primer salto Y hasta que llegue salta otra vez Así, si él puede, también puedo Si él puede, todos podemos A ver, vamos a ver Vamos a ver Acá, me ponedigo acá Aquí, doble salto Aquí, un saltito aquí Acá, ay, no mames, está bueno Ya Está fácil, no es por abajo Mi error no fue Yo pensé que era por abajo o no Pero mi amigo Bardock dice que es por arriba Acá, un saltito Ahí, ahí Sí, bien, weón Lo hice Lo hice, perfecto Bien Ahora El primer selfie es Vamos para dentro Ahora, vamos Vamos para dentro Ya, esto sí, no sé cómo mierda matarlo, eh Y vamos a sacar putos manos de mierda de acá, weón A ver Ojo, cariño, mierda Algo pasa I want to be the gay guy Tu viejo, Mike Tyson ¿Cómo mato Mike Tyson? No sé, weón No sé, weón No sé qué lo haría Pero hoy día voy a entrarlo por el cual Ya en la siguiente parte Te miré el video de De parte de ver cómo lo mata Veo cómo lo mata y el primero A ver si puede, ¿no? Uy, hijo de puta ¿Cómo mata Mike Tyson? ¿Cómo mata Mike Tyson? ¿Cómo mata Mike Tyson? El intro es muy largo, ¿verdad? ¿Cómo corto el intro acá? El intro de My Tyson es demasiado largo, ¿verdad? O sea... ¿Verdad? ¡Mamada de qué puta! Te voy a morrer la oreja y la demás... Pero bueno... A ver, pinche negro... Al menos es un avance, es un avance Este episodio de Buenavide Guy en PC sufriendo con su cantidad de... Es un avance, no se quejen, ¿eh? Que llegue a My Tyson, con ayudita, sí Cuando veo guías lo digo, cuando no... No, yo no te veo nadie No, yo no te veo nadie ¡Vamos, pues negro de mierda! ¡Fracasado, huevón! ¡Vamos! ¡Viste de bailar, hijo de perra! ¡Viste a pelear! ¡Ah, te cagué! ¡Ay, hijo de puta! ¡Pero, huevón! ¡Cochino! ¡No, no, no! ¡Me va a morrer! No sé si vale la cabeza o al guante ¡No, no! ¿Qué pasa si no? ¡Ah, no! ¡Pero, no! ¡¡WIIIII! ¡Que te cae un caio! ¡Ah, le perdí una vergüenza! Me caga... ¡Maica IZO! ¡Eh! ¡Maica IZO! Hijo de puta Toma, toma, creo que son tres Creo que son tres, bro My Tyson, huevón ¡Ay, no! ¡Mierda, mierda! El fin de My Tyson fue más largo Ay Ya, bueno, a menos ya sé cómo cagarme La primera y la segunda parte, está muy fácil, weón O sea, la tercera parte es el puto combo rápido Que me mete, y la cual apenas es el hijo de perra Estás cercano, tengo que saltar con todo al otro lado Para que no me pegue, me voy para el otro lado Y le gano, weón, así Esa es la técnica Y entonces este imbécil Le pone a hacer su bailecito y demás Ya, deja de bailar, weón ¿Por qué? ¿Qué intro tan larga? ¡Mierda! Tengo los duo Bien, weón ¡Aquí, no! ¡No! 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 ¡Pero verdad, ven, eso no es un fracasado! ¡Aquí no me lo trajeron! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Aca! ¡Salta! ¡Uy! ¡Buguió el fuego! ¡Vieron! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso no se vale! ¡No! ¡Eso no se vale, weón! ¡Vieron! ¡Sumió el fuego, weón! ¡Aca me tienes un supertomo! ¡Bien, weón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Pinche negro, weón! Hubiese esperado más, ¿no? De repente, si esperaba que se acerque un poco más, pero me da miedo, o sea, si yo espero que se acerque mucho, me mete un puñete y me caga. O sea, es un arma de doble filo, o sea, si lo espero o no, si lo espero o no, bueno, un arma de doble filo, weón. ¡Ah! Ya, ustedes saben, ya. A ver, sigamos acá conmigo. ¡No! 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 Y déjame. Que lejos. ¿Ya? Yo me equivoco. Yo no lo esperé. Yo no era. ¿Lo somos nuestros? ¿Está pensando en la cabeza? ¿Está pensando en la cabeza? ¿Está caer en la puta cabeza? ¿Estaba pensando de repente irme a... ¿Está pensando en mi cama? ¿Está pensando en mi cama? No sé weón, no sé, no sé Che Maitáison ni mierda weón Ah, Maitáison, Maitáison El intro de un minuto ¿Cómo corta el intro? Con un botón le corté el intro Ay, la puta madre Me equivoqué Ay, me equivoqué Con un botón le corté el intro Ay, la puta madre Con R no Con un botón le corté el intro Con un botón le corté el intro Ah, con la S Con la S le corté el intro Puta madre Ya, con la S, güey Ay, puta madre Que se me hace más difícil, güey Puta madre Que se me mata Que le pasa a esta huevada Dios La última No, no, no Ahí está ahí son de mierda Ah, la S Bien, ahí Bien, aquí ve Oh, ya le pude A ver si me funciona la técnica de acá Ay, chico, madre Uy, 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 uy Ay, no Hijo de mierda Bueno, 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 bueno Antes de irme quiero hacer algo Antes de irme quiero hacer algo No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no, no No puedo caer porque... No puedo caer... Quería saltar de... Quería saltar y cagar, ¿o no? No se puede, tengo que estar a huevo en un copicito más No, nada ha sido vacilado Es lo tuyo, te voy a tumbar dos veces Si se ha dado uno de tus combo, ¡una vez! ¡Cope! 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 ¡Ay, la mano, le doy uno cualquiera, ¿vale? ¡Se está casando! Una vez que veste el combo, me voy, papá Bien, acá me voy Bien, acá me voy puta madre mierda, huelo, hasta también dejamos esta huevada de pinche Mike Tyson de mierda me despido, fui intuxativa, puta madre a pide la gente me pidió que juegue más, ya llegué hasta Mike Tyson creo que es un gran progreso para la gente de que no tiene de repente mucha paciencia en este tipo de juegos, así que me despido, fui intuxativa y un intento más, bueno un intento más, a ver la venganza ¡Gracias! 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 No, weón, no lo puedo matar, weón. Ya hice lo mejor, ya. Me concentré, weón. Entré en un estado de cero. ¿Ah? Entré en un estado de concentración jugando con mi lengua y demás y no pude, weón. Ya la última, ya, weón. ¿Por qué a lo que me cae pierdo? La última, eh. Ya nada más, weón. Entré en un estado de concentración, pero alucinante para que ... ... ... A la vez se cago y le disparo, pero ... ... ... ... ... ¡Vamos a matar a los tachos! ¡El chiste que me cagó! ¡Ay, que me cagó! ¡Me cagó! ¡Concentrado! ¡Bien! ¡Acá lo ganamos! ¡Acá! ¡Bien! ¡No! ¡Tanto, no más, ¿no? ¡No se puede! ¡No es nada! ¡Me voy feliz, bro! ¡Son tres veces! ¡Ay, no! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Madre, weón! Bueno, pues acá dejamos ya... Me despido por Facebook, salís en la descripción y demás ¡Chau! ¡Juntos al F10! ¡Chau!